Es mi primer video, ¿quieres verlo? ¿Es el tuyo? Sí, es el mío, míralo ¿Pues si apagaste esta cosa? Sí, está acabado Tú me dijiste que estaba acabado Tú me dijiste que la habías apagado ¿Por qué no está en el concierto de la bocina? Ah, mira, mira ¡Ay! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lili Hurtado y este video es para bufones.net El día de hoy voy a reproducir este sonido Y vamos a ver cuántas personas lo reconocen Acompáñenme Oye, ¿quieres ver dónde salí? Estoy, estoy nueva en la plataforma, mira ¿Por qué no está en el concierto de la bocina? ¡Vaya, vaya, vaya! Se me olvidó, espera Desconéctala, desconectala Un poco hasta rojo ya, ¿no? Sí, ¿ya está acabado? Ya Mira Quiero que ya sí que me des una opinión sincera, ¿eh? Es que es mi primer video ¿Por qué no lo... Otra vez ¿Qué es? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Al rato me lo enseño Te lo voy a mandar por WhatsApp, mejor Pero si eres tú Sí, soy yo ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¿Eh? ¿Qué empezó? ¿Por qué lo tienes conectado? Ah, ya, espera, yo lo apago Apágalo Mira, mira Aquí salgo yo Sí, pero no, no me hará para que... Ah, mira, míralo Pero... ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Ay! ¿Ya estás conectado en audífono? Ya está en audífono, ya ¡Ay, no es cierto! Esos veces hasta que llegues a la casa Espérate Esas cosas no se miran aquí Te voy a quitar el teléfono ¡Ah! ¡Ay, pues tú dijiste que estabas conectado en audífono! ¿Por qué está bien? ¡Ay, no, qué pena! Míralo, aquí está ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! ¡Quita la bocina! ¡Ay, pues tú! ¿Por qué la tenías aquí? Apaga el bluetooth Apaga el bluetooth Ok, ya lo apague Ahí ya, ¿lo quieres ver? Ya, a ver, dale Mira Es el tuyo, ¿verdad? Sí ¡No! Ahora sí, ya, toma Ya no quiero... No, no, no ¿Tú quieres reproducir eso? Mándamelo, el link mejor Lo veo en la casa Es mi primer video ¿Quieres verlo? ¿Es el tuyo? Sí, es el mío Míralo ¿Pues si apagaste esta cosa? Sí, está acabado Tú me dijiste que estaba acabado Tú me dijiste que la había zapado Diablo, señorita Ahora sí te pasaste ¿Y qué tal el video? Fíjate, fíjate que está prendida esta madre Pero qué, o sea, míralo, míralo bien Ya no importa, pues ya lo... ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Ya hice el video? Ajá Chécalo No ¡Pero modos! Son unos depravados ¿Qué hiciste? Te dije que lo desconectaras antes de que me lo viéramos ¿Cómo? Desconectalo para mostrártelo bien porque quiero que me digas Aquí salgo yo Ajá Te voy a traer la bocina conectada, espera Ah, no ¿Por qué hiciste esto? ¡Que soy un pervertido! Te me olvidó Te lo voy a reproducir pero ya no lo conectes Ya, 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 ya lo pague Míralo ¡Ay, qué pido! No, 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 no ¿Ya hiciste el video? ¿Algo aquí? Es el tuyo, el nuevo Ajá Y te pasé de lanza ¿Por qué no le conectaste? Está apagado, ya no tenía pila Ya no te la voy a mostrar A ver, ya te ve ¿Quieres ver el video? ¿Estargo? No, 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 no Salgo en este video No, si quieres ver el video ¿Quieres verlo? Bueno, sí A ver si primer día en este tipo de videos Es una broma ¿No? A ver, pero bien así hay que verlo ¡Gracias!